¡A las buenas! Aquí me tenéis en el frontón, uno de los olivares más carismáticos de Oliete, con los olivos más antiguos de la zona, pudiendo datarse de la época de los romanos. He venido hoy a hablaros de dos cuestiones bastante importantes. Una de ellas es la recuperación del olivar y el impacto que tiene en la zona, y la floración del olivo, con todos estos problemas que hemos tenido de estos picos de calos. Así que nada, vamos a ver que nos lo cuenten. ¡Hasta ahora! A ver, para explicaros esto de la recuperación del olivar, he querido venirme a un bancal abandonado, que antiguamente se trabajaría, probablemente con caballerías, porque el acceso aquí es muy complicado. Pero bueno, me viene muy bien para explicaros las diferencias entre un olivar recuperado y uno sin recuperar. La primera diferencia que podéis observar es que más que un olivo, esto parece un arbusto. Como veis, no tiene la característica forma de lo que sería el tronco y el árbol. Eso es debido a que no se ha hecho ningún tipo de poda durante muchísimos años. Como veis, han salido una barbaridad de hechitos, que ya son casi como troncos principales, y eso hace que el olivo dedique muchísima energía a mantener todas esas ramas. Por lo que en vez de hacer oliva, dedica su energía y su fuerza a los troncos. Otro de los problemas que tienen estos olivos es que, al ser tan frondoso, no circula el aire, por lo que la aparición de plagas es bastante más común. Otro de los problemas que se tiene es que la aparición de tanta maleza, y al no haber ningún tipo de mantenimiento, en caso de incenio, pues bueno, esto sería una cerilla. Como veis, está todo el suelo con matojo, que esto, en caso de accidente, pues sería nefasto. Me he venido a este bancal, que se recuperó en el 2018, que como podéis ver, pues bueno, tiene ya un aspecto más los olivos de olivo. Están podados, hice una poda de recuperación, y me imagino que hace dos años se haría una de mantenimiento. Ya podéis ver como incluso, bueno, no sé si se verá bien en el vídeo, pero las hojas están también bien tiesas y bien pitas, y de hecho, si os fijáis, están como apuntando para arriba. En los que no están recuperados suelen estar como más chuchurrías, están menos pitas. Como veis dentro, a ver si se ve bien, pues ahí está ese hueco con el que puede circular bien el aire. Así que ya veis las diferencias. Espero que os hayan visto. Mira, acabo de darme cuenta que este olivo que os estaba enseñando, tendrán que quitarle los chitos, pero bueno, estos son lo que en el anterior vídeo que os enseñaba, si los dejamos crecer, pues quedarían cubriendo todo el olivo. Así que es mejor hacer este mantenimiento, que luego tener que limpiar todo ese olivo, como os había quedado el anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!